Hola niños, vamos a empezar un nuevo tema este mes, vamos a empezar un nuevo tema en este mes, remember to always write your full name, recuerda siempre escribir en tu cuaderno tu nombre completo, your group, en que grupo estas, A o B, the date, la fecha, en que primero va el día de la semana en el que estamos, then the month, luego el mes, and then the day of the month, y luego el día del mes, and finally the year, y finalmente el año, now copy the text on your notebook, vas a copiar esto en tu cuaderno, aquí lo vamos a leer juntos, ok, ready, let's go, information, media, medios de información, media is a way to communicate information to a large group of people, los medios son un modo de comunicar información a un grupo muy grande de gente, format is a type of media, such as reading, visual or audio, el formato es el tipo de medio, estos son los medios escritos, visuales o de audio, there are many examples of all formats of media, hay muchos ejemplos de todos estos formatos de medios, por ejemplo, write in format, there are magazines, newspapers, books, blogs and more, en formato escrito tenemos las revistas, los periódicos, los libros, los blogs y muchos más, en visual format, en formato visual, there is television, movies and even youtube, tenemos lo que es la televisión, las películas e incluso youtube, en audio format, en formato de audio, there is radio, podcast, music, audiobooks, etc., en formato de audio tenemos las radios, los podcasts, la música, los audiolibros, etc., when we want to stay well informed, cuando queremos estar bien informados, we must select a reliable information media, tenemos que seleccionar un medio de información confiable, to know that a piece of media, it should be made by experts in the subject, para saber esto, el medio de comunicación debe haber sido hecho por expertos en el tema, such as teachers, como los maestros, doctors and scientists, doctores y científicos, information that come from college or scientific institutions are the most reliable, especially if it's from a recent day, la información que viene directamente de universidades e instituciones científicas es la más confiable, especialmente si es reciente, ok? ahora, write and answer the questions on your notebook, vas a escribir y responder estas preguntas en tu cuaderno, ok? voy a agrandar un poquito esto, ok? A, what is media? que son los medios de comunicación? what are examples of reading media? cuáles son los ejemplos de medios de comunicación escritos? what are examples of visual media? cuáles son los ejemplos de medios visuales? cuáles son los ejemplos de medios de audio? what do we have to do if we want to be well informed? qué tenemos que hacer si queremos estar bien informados? which information is the most reliable? qué información es la más confiable? ok? vamos a leer este texto para aprender a identificar las ideas principales y las ideas secundarias que es algo que ya aprendieron a hacer ustedes en clase de español, ok? the wonders of water, las maravillas del agua water plays an important part in our lives and in our environment el agua juega una parte muy importante de nuestras vidas y en nuestro ambiente it covers nearly three quarters of the earth's surface cubre alrededor de tres cuartas partes de la superficie terrestre it is fun to play in es divertido jugar con ella but it is also needed for life pero también la necesitamos para vivir in fact, we cannot survive without water to drink de hecho, no podemos sobrevivir si no tenemos agua para tomar people also need water to wash, cook and grow food la gente también necesita el agua para lavar, cocinar y hacer crecer comida every living thing needs water todo ser vivo necesita de agua without it, plants and trees will not grow sin ella, las plantas y los árboles no crecerían but its life will have nowhere to live la vida acuática no tendrá donde vivir and animals who find their food in the water will have nothing to it los animales que encuentran su comida en el agua no tendrían nada que comer up in earth's atmosphere, en la atmósfera terrestre water vapor cools and collects into clouds el vapor de agua se enfría y se junta para formar nubes when enough clusters of cloud particles stick together they thumble back down on earth as rain, snow, hay or sleet cuando las suficientes nubes se juntan regresan hacia la tierra como lluvia, nieve, granizo o agua nieve so without water, the water cycle will not work así que pues sin el agua, el ciclo del agua no funcionaría and we will have no precipitation on earth y no tendríamos la precipitación en la tierra did you know that most of the world's population does not have access to clean water ¿ves que la mayoría de la población mundial no tiene acceso al agua limpia? we are very lucky to live in a country where clean water is available for us to drink tenemos mucha suerte de vivir en un país donde el agua limpia está disponible para beber it's up to us to be responsible users of the water we have on earth es nuestra responsabilidad darle un buen uso al agua que tenemos en la tierra entonces, recuerden, las ideas principales son las que nos dicen hablar más directamente del tema y las ideas secundarias supporting details en english nos dan detalles sobre estas ideas principales ahora vamos a ver cuáles son las ideas principales de este texto en rojo está nuestra idea principal water plays an important part in our lives and in our environment el agua juega una parte muy importante en nuestras vidas y en nuestro medio ambiente nuestras ideas secundarias son in fact, we cannot survive without water to drink de hecho no podemos sobrevivir si no tenemos agua para tomar people also need water to wash, cook, and grow food la gente también necesita el agua para lavar, cocinar, y hacer crecer la comida todos necesita agua, si por supuesto without it, sin el agua plants and trees will not grow las plantas y los árboles no crecerían aquatic life will have nowhere to live la vida acuática no tendrá donde vivir and animals who find their food in the water will have nothing to eat los animales que encuentran su comida en el agua no tendrán nada para comer y esta es nuestra tercera idea principal so without water, the water cycle will not work and we will have no precipitation on earth así que sin el agua, el ciclo del agua no funcionaría y no tendríamos lo que es lluvia, granizo, nieve o agua-nieve ok entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer un esquema de nuestro texto topic or main idea tema o nuestra idea principal sorry water plays an important part in our lives and our environment la ojo de una parte muy importante en nuestras vidas y en nuestro ambiente and these are the supporting details y estas son las ideas secundarias que apoyan esta idea principal haz de cuenta que es como una cama la idea principal o el tema es el colchón y estas son las partes de la tarima ok idea secundaria 1 we cannot survive without water to drink no podemos sobrevivir si no tenemos agua para tomar dice secundaria 2 plants and trees will not grow las plantas y los árboles no crecerían idea secundaria 3 we will not have precipitation on earth no tendríamos lluvia o precipitación en la tierra ok vamos ahora a leer otro texto y ese es el que tú te vas a llevar para trabajar ok preventing cavities previniendo las caries ok there are many ways you can protect your teeth from cavities hay muchas maneras en las que puedes proteger tus dientes de las caries when cavities form they give bacteria a place to hide while forming a clear coating on your teeth called plaque cuando se forman las caries le dan a las bacterias un lugar para esconderse mientras forman una capa transparente en tus dientes llamada placa a build up of plaque can burn holes in your teeth una acumulación de placa puede crear hoyos en tus dientes so it's important to prevent the plaque from forming así que es importante prevenir que se forme la placa using fluoride toothpaste usando pasta florida is a good way to prevent cavities es una buena manera de prevenir las caries fluoride is a chemical that hardens your tooth enamel and makes it harder for acids to burn through your teeth el fluoruro es un químico que endurece tus dientes el esmalte de tus dientes y hace más difícil para los ácidos que quemen a través de tus dientes some water bottling companies add fluoride to their water algunas compañías embotelladoras de agua añaden fluoruro a su agua so drinking water with fluoride in it will also help así que tomar agua con fluoruro en ella todavía puede ayudar another way you could prevent cavities is to avoid sugary foods otra manera en la que puedes prevenir las caries es evitar comer comida muy entulzada and that's not fun, that's muy divertido and chew sugar-free gum y masticar este chicle que no tenga azúcar but you really love sugar las bacterias aman el azúcar and when you eat lots of sugar y cuando comen mucho azúcar they eat too ellas también comen there are many ways to prevent cavities hay muchas maneras de prevenir las caries but the best way is to la mejor manera es brush for two minutes cepillarte los dientes por dos minutos at least two times a day al menos dos veces al día using flurry toothpaste usa pasta de dientes con fluoruro and a toothbrush y un cepillo de dientes by doing this, haciendo esto you are making sure that you will still have your teeth when you are older te estas asegurando de que mantendras tus dientes hasta que envejezcas it will also give you something to smile about también te dará una buena razón para sonreír ok vas a encerrar en rojo la idea principal ok y aquí es este si la idea es prevenir la caries tu cual crees que sea la idea principal y en azul me vas a sobreallar las ideas secundarias ok luego vas a completar este cuadro por detalle de la idea principal aquí y las ideas secundarias aquí ok ok so i think that's it creo que eso es todo por esta semana eh ha stay safe manténganse a salvo eh wash your hands lávense las manos um see you guys next week y los veo la siguiente semana goodbye bye bye bye